Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de las carreras 1 y 2 del IPX de Londres de la temporada 2022-2023 de Fórmula E. Bueno, como sabemos, este reciente fin de semana se han disputado las dos últimas competencias de la categoría Fórmula E, precisamente en Londres. Lamentablemente no la pude ver por falta de tiempo, pero igual les quiero dar este resumen en el cual como campeón de pilotos terminó el británico Jake Dennis en la primera carrera del equipo Avalanche Andretti Fórmula E Porsche y el equipo Ambition Racing terminó como campeón de constructores y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver los resultados. Bueno, como sabemos el primer lugar fue para Mitch Evans del equipo Jaguar TCC Racing y que obtuvo la pole. Jake Dennis terminó segundo y como yo ya le acabo de decir se proclamó campeón mundial de la Fórmula E. Sebastián Buemi del equipo Ambition Racing fue tercero. Cuarto fue Zanberg del equipo Jaguar TCC Racing. Eduardo Mortara del equipo Maserati MSG Racing fue quinto. Sexto fue Lucas Di Grassi del equipo Magintra Racing. Dan Taitum del equipo NIO 333 Racing fue séptimo. Octavo, Norman Nato del equipo Nissan Fórmula E Team. Pascal Berlain del equipo Tajoyer Porsche Fórmula E Team fue noveno. Décimo fue Jake Hughes del equipo McLaren y además obtuvo la vuelta rápida. Stoffel Van Torn del equipo De Sepenske fue décimo primero. Décimo segundo, el piloto alemán de Maserati MSG Racing, Maximilian Ganter. André Lóterer del equipo Avalanche Andretti Fórmula E Team fue décimo tercero. Décimo cuarto fue René Ras del equipo NIO McLaren Fórmula E Team. Roberto Meri del equipo Magintra Racing fue décimo quinto. Décimo sexto, Antonio Félix Tacosta del equipo Tajoyer Porsche Fórmula E Team. Y los que abandonaron definitivamente fueron Jean-Erik Bernier del equipo De Sepenske, Nick Cassidy del equipo Ambition Racing, Sacha Fenestras del equipo Nissan Fórmula E Team, Sergio Cetecámara del equipo NIO 333 Racing, Robin Félix del equipo Avalanche Cupra Fórmula E Team y Nico Müller del equipo Avalanche Cupra Fórmula E Team también. Y bueno, ahora vamos con la carrera, con los resultados de la segunda carrera en Londres y bueno. Bueno, como sabemos, el ganador fue Nick Cassidy del equipo Ambition Racing y obtuvo la pole. Mitch Evans del equipo Jaguar TCC Racing fue segundo. Tercero fue Jack Tennis del equipo Avalanche Andretti Fórmula E Team. Cuarto fue Norman Nato del equipo Nissan Fórmula E Team. Stoffel Vandón del equipo De Sepenske fue quinto. Sexto fue Sebastián Bohemi del equipo Ambition Racing. Sam Berg del equipo Jaguar TCC Racing fue séptimo. Nico Müller del equipo Avalanche Cupra Fórmula E Team fue octavo. Dan Taitun del equipo NIO 333 Racing fue noveno. Décimo fue Pascal Berlein del equipo Tajoyer Porsche Fórmula E Team. Eduardo Mortara del equipo Maserati MSG Racing fue décimo primero. René Rast del equipo Neo McLaren Fórmula E Team fue décimo segundo. Sergio Citecámara del equipo NIO 333 Racing fue décimo tercero. Décimo cuarto fue Maximilian Gunter del equipo Maserati MSG Racing. Sacha Fenestras del equipo Nissan Fórmula E Team fue décimo quinto. Décimo sexto, Antonio Félix Tacosta del equipo Tajoyer Porsche Fórmula E Team. Robin Frings del equipo Avalanche Cupra Fórmula E Team fue décimo séptimo. Décimo octavo, Lucas Di Grass el equipo Magindra Racing. Jake Hughes del equipo Neo McLaren Fórmula E Team fue décimo noveno. Y vigésimo primero fue, o sea, vigésimo fue Roberto Meri del equipo Magindra Racing. André Lóterer del equipo Avalanche. André y Fórmula E Porsche fue décimo primero y décimo segundo. Yannity Bernier del equipo de Zepensky. Y bueno, y esas han sido esas dos últimas competencias del IPRIX de la ya terminada temporada 2022-2023 Fórmula E Londres. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. 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 Chao.